Pese a su discurso de unidad, las diferencias dentro de la alianza opositora Va por México cada día son más evidentes, en el marco de lo que empieza a configurarse como una disputa por definir quién abanderará la candidatura presidencial. Después de haber mandado la señal de que el PAN llevaría mano en ese proceso, tras candidaturas que en Coahuila y el Estado de México quedaron en manos del PRI, lo que sí le dejaron al blanqueazul fue proponer mecanismos con los que dice garantizarán un piso parejo. En el marco de un arranque antes del banderazo protagonizado por la senadora Lili Tellez, el presidente del PAN, Marco Cortés, se apresuró a fijar como primer requisito la recolección de un millón de firmas para poder contender. Luego, coronó la propuesta con un elemento que sorprendió hasta el presidente. Incluir el modelo de encuesta característico de Morena para la definición final de la candidatura. Les voy a cobrar derechos de autor. El requisito cayó como balde de agua fría para algunos, como la senadora Lili Tellez, que ya se había encumbrado para ser presentada como la propuesta panista a la candidatura, en una disputa con el diputado Santiago Krill, que transcurrió entre sus cuentas de Twitter y el foro que les fue otorgado en el programa de Broso en Latinus. Desde que saltó de Morena a las filas de la oposición, la senadora Tellez había sido aplaudida en su estilo agresivo por sus nuevos compañeros. No gustó tanto, sin embargo, cuando éste ya no solo estuvo dirigido al presidente López Obrador. Creo que tú siempre has sido plurinominal y yo sí gané mi elección. No, en el Congreso Constituyente no lo fui. El Constituyente, pero se necesita ahorita... Yo sí gané mi elección, la Constituyente no, pero tú perdiste frente a López Obrador en el 2000 y tenías el paraguas de Fox. Ahí un primer flanco de conflicto. Apenas se hizo público el requisito de las firmas, la senadora que encabeza las encuestas del panismo. Habló de éste como un mecanismo que abría la puerta a la ilegalidad, dirigiendo sus balas a Acril, quien se lee que sería el mayor beneficiado con el requerimiento dentro del pan. A quien sí le pareció adecuada la medida fue el presidente del PRI Alejandro Moreno, con quien el revolucionario institucional ha perdido 9 de 11 gubernaturas. Después de llamar a una reunión con un conjunto de aspirantes priistas que encabeza en preferencias Beatriz Paredes, presumió que cualquier posible aspirante del PRI sería capaz de reunir la meta del millón, y deslizó que él mismo podría ser. Y aunque más tarde tuvo que moderar su entusiasmo, quedó la inquietud de un segundo flanco de conflicto. Y sí dije que era yo el más votado de todos los que habíamos participado, que yo he sido ocho veces candidato, que he sido gobernador. Bueno, eso también lo he dicho, pero al final del camino lo importante es que mi responsabilidad es, es mi responsabilidad hoy, es la coalición. Que el día que yo tuviera una aspiración, lo diría abiertamente, hoy seré siempre muy respetuoso del momento más importante que vive México, que es el 2023. De nuevo, el que no estuvo invitado a la fiesta fue el PRD, aunque su puntero en las encuestas que circulan, se mostró confiado en lo que digan los demás. Así que, el arranque de la disputa opositora por la candidatura de la alianza está cantado. Aunque mucho seguramente dependerá de los resultados de Coahuila y el Estado de México. Por lo pronto, Va por México se encuentra a años luz de morena en preferencias nacionales y se alcanzan ya a ver fisuras en su hasta hace poco presumida unidad. Diego Camacho, Canal 14.